A cada uno de nosotros, también Dios, mediante lo que siembra en nuestro corazón, nos habla, nos revela. Por eso es tan importante el silencio interior, por eso es tan importante momentos de retiro para ver qué es lo que Dios quiere de mí ante lo que voy viviendo. Por eso, seamos así también dichosos en toda nuestra vida, no por los éxitos a los ojos humanos, sino por la obediencia a Dios que siempre nos fortalecerá ante las adversidades que debamos afrontar. Ya que, como nos recuerda hoy San Pablo, todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él, a Él la gloria.